No tengo problemas con Andrés, lo respeto, lo admiro, no quiero confrontarme con él, no voy a confrontarme con él, voy a tratar de construir, pero también tengo mensajes que intercambiamos, no está del todo muerta ni confrontada la relación. O sea, sí te ha buscado. Sí, nos hemos buscado. ¿Te ha mandado mensajes? Por eso yo sigo, todavía, si no construyo, me parece, sí, sí me han mandado mensajes. ¿Por chateado? No, no, por interpósita persona, por personas que son una especie de interlocutores, estamos platicando. ¿Como quién, eh? No quiero comentarlo porque anulo al interlocutor, pero confiables. Y simplemente hemos trasladado mensajes, intercambiado mensajes. Y obviamente yo siempre estoy viendo qué es lo que el país va a necesitar. Pero tú no le mandaste decir, híjole, no me cumplieron, o sea, no fue lo que se esperaba. Mira. O sea, porque yo cuando te vi, sí estaba sorprendido, yo te dije, ¿por qué te llamas a sorprendido? No, estaba sorprendido. Pero oye, exacto. Es práctica común. Yo estaba sorprendido porque yo sí creí que iba a ser un ejercicio más transparente. Lo que pasa es que llegas a confiar en las personas, Adela. Yo sí confío en Andrés. Es decir, la decisión de eliminarme de esa manera no fue lo correcto. Y la parte posterior tampoco. Entonces, pero no es un asunto personal el que a mí me está motivando a mi edad, después de 40 años de actividad pública, te puedo decir que lo que me preocupa es el país. De verdad está mal el país. La sociedad sabe perfectamente que tengo razón. La descomposición social, la destrucción del tejido social, la decadencia política. El país está en un proceso grave de si no lo atendemos va a ser más grave. ¿Por qué sigues pensando que Andrés Manuel es la mejor persona para dirigir los destinos de este país? No me motiva ni me estruja. O sea, pero fue antidemocrático para la encuesta. Es antidemocrático para ver quién va a ser el candidato a la presidencia, el partido. Podemos discutir eso y yo soy un agraviado de ese proceso. Fíjate, yo sería el primero en que estuviera diciendo si es esto. Sin embargo, tuve 20 años de acompañamiento y te puedo decir, desde mi punto de vista, sigo insistiendo que sería lo mejor que le ocurriera al país, aunque yo esté en otra trinchera. O sea, sigo sosteniéndolo porque sé que lo que me condujo a que me eliminaran fueron las circunstancias. Las circunstancias aceptadas o no por él, pero finalmente está más allá la posición frente al país. Y sí creo que él va a ser la mejor alternativa y que la alternancia política sí se puede dar en el 2018. Ahora, si pierde la ciudad de Medellín,